...del Palacio Legislativo, donde nos hemos reunido por iniciativa de la Senadora Nacional, Sigrid Cunat, para la entrega de la mención de honor, Senador Domingo Faustino Sarmiento, a la investigadora y directora del CONICET, Doctora Dora Barrancos. Es en reconocimiento a su valioso trabajo por la igualdad de género y su constante aporte en la promoción de los derechos de las mujeres. La mención de honor Domingo Faustino Sarmiento es la máxima distinción que entrega el Senado a personas del quehacer cultural, académico, profesional y deportivo por su obra destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades. Agradecemos la presencia de la Senadora Nacional Norma Durango, el Doctor Juan Pedro Tunesi, Señor Secretario Parlamentario, y el Senador Nacional Alfredo Albenzo. A día de este encuentro, el bioingeniero Aníbal Sattler, rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, al señor Francisco Tamarit, de CONICET, a la señora María Elena Nadeo, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, al ingeniero Tulio Abel del Bono, director de CONICET, a la licenciada María del Huerto Reutlinger, vicepresidente de COVNAF, a la licenciada Marisa Paira, de COVNAF, al doctor Luis Ovceyevich, presidente de la Fundación Conex, a la Senadora Nacional María de los Ángeles Zagnún, también envió una adhesión, al señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, contador Gustavo Eduardo Bordet, quien nos hizo llegar la siguiente nota. Senadora Nacional, doctora Sigrid Cunat, de mi consideración, mucho agradezco la atenta invitación que me hiciera llegar para participar de la ceremonia de entrega de la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento, a la reconocida socióloga e investigadora doctora Dora Beatriz Barrancos. Debido a encontrarme por estas horas atendiendo asuntos de Estado de carácter impostergable, me será imposible acompañarla en tan grato momento como hubiese sido mi deseo. Por lo antes expuesto, quiero transmitirle a usted, distinguidas autoridades presentes, demás miembros de su equipo de trabajo, invitados especiales y, en particular, a la flamante personalidad galardonada, mi más afectuoso saludo y sencera felicitación ante tamaño reconocimiento. Atentamente, contador Gustavo Eduardo Bordet, gobernador de Entre Ríos. A continuación, para darnos la bienvenida, escuchamos la palabra de la senadora nacional, doctora Sigrid Cunat. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. La verdad es que estoy muy contenta, muy feliz de tenerte aquí, Dora. Estoy muy feliz yo y también todo mi equipo, que te quieren mucho y que están muy emocionados también de que podamos llevar adelante esta jornada. En primer lugar, agradecerles a todos por el acompañamiento. En un día y un horario medio complicado, pero bueno, la verdad es que se valora enormemente que nos estén acompañando. Agradecerte a vos, especialmente, por haber aceptado esta posibilidad que nos das de distinguirte en el Senado. Cuestión que teníamos muchas ganas de hacer, compartida con Norma Durango, con la senadora Pampeana, quien también afectuosamente nos está acompañando, igualmente que el senador Alfredo Luenzo. Es una alegría para mí poder compartir esta jornada con ustedes. Al secretario Tunesi, muchísimas gracias. Agradecer también a tus afectos, Dora, porque la verdad que estés acompañada por tu familia, por hijas, nietos, el señor Barrancos, dije yo, que es tu compañero. Y tanta gente que se alegra un montón de que podamos homenajearte. La verdad que es muy importante en estos momentos sentirte rodeada del amor y del cariño que, sin duda, te lo merecés y muchísimo. Yo la verdad es que veía hoy, miraba tu currículum y pensaba, ¿qué podemos decir de la faz profesional? Investigadora, socióloga, un baluarte, sin duda, del CONICET, autora, docente, y alguien de quien yo vengo aprendiendo muchísimo en esto de investigar qué es lo que sucede con las desigualdades entre varones y mujeres a lo largo de la historia. Esta fue la última ocasión en que nos visitaste en Paraná, el motivo de la charla que te pedimos que expongas sobre este tema, que parece un poquito extraño, ¿no? Y algunos nos miran porque le habíamos puesto el título El patriarcado y las desigualdades. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿qué va a salir de esto? Y la verdad es que yo me quedo con una persona que estuvo participando de esta actividad, un varón, que cuando salía, él había ido con su compañera y cuando salía me dice, pero con mucha cara de preocupación, ¿cuánto tengo por aprender? La verdad que este tipo de devoluciones son verdaderamente las que a nosotros nos indican que estamos en el camino correcto e inspirándonos en las personas correctas. Bueno, ¿qué más decirles de Dora? La verdad que ella con su entonación sublime, porque ella viene hablando con un tono bastante parejo y por ahí levanta la entonación, que uno la verdad es que siente como un agradable sacudón para repensar un poquito más en profundidad, que es lo que se está diciendo. Entonces creo que esta alegría que te caracteriza, la entonación, la alegría, el optimismo, hacen también que algunas de las cosas que resultan tan difíciles de comprender, tan difíciles de desarmar por los mandatos culturales en los cuales nosotros nos encontramos viviendo, la verdad que le da como una mirada diferente, que nos inspira muchísimo. La faceta profesional, obviamente, que es lo que queremos destacar, pero digo, esta faceta profesional, si no estuviera acompañada por tu calidez, por tu generosidad, nosotros nos conocimos hace algunos años y toda vez que le hemos pedido que vaya a Entre Ríos, saca su pequeña agendita de la cartera y no sabemos cómo te encuentra un espacio, tal vez para dentro de tres meses, pero no importa, porque a los tres meses ni siquiera hay que confirmar, ella va a ir seguramente a la actividad que uno le pidió. Creo que la presencia de muchos, de muchas, en estas épocas de visibilización de desigualdades, en esta época también signada por la búsqueda de la igualdad y por la ampliación de los derechos de las mujeres o por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, tu persona se hace indispensable, se hace fundamental, se hace muy inspiradora. Hay muchísimos y muchísimas que te escuchamos con una avidez enorme y que te valoramos muchísimo por esto, porque sos una profesional de excelencia que enorgullece a nuestro país, pero tu calidez humana es sin duda lo que también da un sello distintivo y a nosotros fue lo que nos decidió definitivamente a proponerte para la distinción Sarmiento aquí en el Senado. Una amiga mía dice que sos un fuego. Cuando la invito yo a las actividades que va a Dora, dice me encanta, Dora es un fuego. A mí me gusta también pensarte como una persona profundamente optimista, porque digo en estas épocas también de debates que se han dado primero en la sociedad, debates culturales que han sacudido nuestra sociedad y que tal vez no tienen su correlato definitivo en los debates institucionales como ha pasado la semana pasada, Dora es una persona profundamente optimista. Esto también nos tiene que dar una enorme lección de cómo podemos plantear y volver a plantear todos los temas en los que creemos profundamente. Yo creo profundamente en lo que vos nos enseñás, que es la búsqueda de la igualdad y creo profundamente en la construcción maravillosa que has hecho como profesional, como mujer y como ciudadana comprometida. Así que yo con muchísima alegría estoy hoy compartiendo este ratito con ustedes y la verdad me honra muchísimo poder ser yo quien te haya propuesto para esta distinción. Muchas gracias, senadora. Nos acompaña también el señor Marcelo Pérez, subdirector de la Casa de Entre Ríos. Dora Beatriz Barrancos nació en la localidad de Jacinto Arauz, provincia de La Pampa, el 15 de agosto de 1940. Es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, magistra en Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, doctora en Historia de Unicamp, profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET y directora del Organismo en Representación de las Ciencias Sociales y Humanidades desde 2010. Durante su época de estudiante, militó en la juventud peronista. Fue perseguida por la dictadura militar, teniendo que exiliarse en Brasil para resguardar su vida. En este país, la doctora Barrancos entró en contacto con el movimiento feminista. En 1984, regresó a la Argentina. Como historiadora, se ha dedicado a estudiar el desarrollo del feminismo en Argentina, los movimientos sociales de principios del siglo XX, las revoluciones llevadas a cabo por mujeres, los movimientos socialistas y anarquistas, y el rol de la educación en la historia argentina. En 1994 fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y se hizo profesora titular de la Cátedra de Historia Social Latinoamericana en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Coordinó también la Maestría de Estudios Sociales y Culturales en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Pampa. Entre 2000 y 2009 fue directora concursada del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Dirigió la maestría y el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes. Autora de varios libros, publicó entre ellos Mujeres en la Sociedad Argentina, una historia de cinco siglos, Inclusión-exclusión, historia con mujeres, la escena iluminada, Ciencia para Trabajadores y Mujeres entre la Casa y la Plaza. En el año 2014 fue distinguida como ciudadana ilustre por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en el año 2016 recibió el premio Conex, Diploma al Mérito de las Humanidades en la Argentina. Sin duda su obra y su figura son motivo de orgullo para todos quienes bregan por un país con igualdad de derechos entre hombres y mujeres y por una sociedad que incorpore la perspectiva de género en todos sus ámbitos. A continuación, invitamos a la doctora y licenciada en Historia e investigadora del CONICET, señora Adriana Balobra, a dedicarle unas palabras a nuestra homenajeada. Buenos días, buenas tardes. Voy a leer, porque temo que me traicionen las emociones y seguramente me van a traicionar aunque lea. Tengo el honor de presentar a la doctora Dora Barrancos y la dificultad de tener que hacer una semblanza en cinco minutos de una vida vivida con intensidad. En cinco minutos se hace muy difícil poder contarle a ustedes cómo se siente escuchar a Dora cuando recuerda sus años de infancia en Jacinto Agraus, con tal reverbero que a veces es posible ver la tierra húmeda, escuchar los pasos de su papá volviendo de la escuela o sentir la frescura de las sábanas agitadas al viento mientras las colgaba su mamá en la soga. Es difícil en estos cinco minutos contarles cómo su curiosidad por conocer y su apasionamiento vital se transformaron en una energía vibrante que caracteriza cada acto de nuestra querida Dora. Ella así nos enseña, con su acto y con su palabra, que no hay conocimiento sin pasión ni pasión sin conocimiento. Cinco minutos apenas me alcanzan para decirles que Dora es una convencida de que algo es posible hacer frente al dolor y la injusticia. Y no solo se convence, hace. De allí surgió su compromiso militante. Y fue su optimismo y redento el que la ayudó a superar el exilio y a poner manos a la obra también en las nuevas tierras donde afectuosamente la recibieron hasta convertir a Brasil en su segunda patria. ¿Cómo explicarles en cinco minutos que sería imposible pensar una historiografía sin sus aportes a la historia del movimiento obrero, a la cultura política, a la presencia de las mujeres en esos derroteros y a las cuestiones de género en general? ¿Cómo pensar esa historiografía sin la escena iluminada, mujeres en la sociedad argentina o mujeres entre la casa y la plaza? ¿Cómo explicarles que su generosidad la impulsa a acompañar proyectos de jóvenes generaciones académicas y que además sostiene un intercambio intenso con sus pares en distintas latitudes del mundo? Por eso, la encontramos en proyectos como Inclusión-exclusión, Historia de las mujeres en España y en América Latina, Moralidades y comportamientos sexuales y no tan distintas. Entre otros muchos proyectos a los que se suma con su aguda y sensible visión historiográfica, la que le permite integrar el directorio del CONICET con genuino reconocimiento de las ciencias sociales y las humanas y no menos de las otras disciplinas. Y que todo esto lo hace uniendo la vida académica y la política, porque no hay escisión en sus actos, porque el presente condensa los pasados y promete el futuro, permitiendo amalgamar los caminos académicos y políticos. En cinco minutos se hace difícil también contarles cómo su filosofía de vida sirvió como motor imparable, menguando incluso los dolores y las ausencias. Porque lo que Dora nos enseña es que no podemos demorarnos en las angustias, porque tenemos la urgencia de las alegrías de la vida, del disfrute de nuestros encuentros, de las jornadas acaloradas de debate. Y créanme que en cinco minutos va a ser muy difícil que les cuente qué gimnasia intensa es debatir con Dora, sobre todo cuando no estamos de acuerdo. Pero también va a ser difícil explicarles los abrazos inconmensurables que nos encuentran amorosamente después de cada discusión. Porque Dora nos prodiga amor y se nutre del amor de la familia y amigos reunidos el fin de semana, de las sobremesas, de salir a ver la luna llena, porque una amiga en el otro lado del mundo también la está mirando. Ese amor renueva su energía cotidianamente. Pero en estos cinco minutos que quedan cortos para explicarles muchas cosas, debo transmitirles algo que es muy importante para conocer a Dora y comprender por qué los reconocimientos para ella no sobran. El escenario de la legislatura nacional no puede ser más propicio, porque la semana pasada se nos volvió a escatimar a las mujeres la posibilidad de una ley que reconozca la ampliación de un derecho. Hoy ella está acá, sin embargo, como un símbolo. Un símbolo que nos ha enseñado que donde falta un derecho hay una causa. Que donde hay una causa nos reunimos y nos encontramos imaginativamente para reclamar por esos derechos. Que no hay derrota que nos amilane. Porque, bueno, vaya a las feministas, sabemos lo que es remar contra la corriente. Y, por sobre todo, la historia demuestra que las mujeres decidimos sobre nuestros cuerpos. Y usamos nuestra capacidad de expresión, aun cuando las leyes no cercenan ese derecho. Porque mientras reclamamos que se reconozca, no nos inhibimos de actuar. Porque, como Dora nos ha enseñado, lo mejor es que dejemos el pesimismo para tiempos mejores. Por eso, Dora y todas nosotras sabemos que si no es hoy, será mañana, pero que en algún momento será ley. Gracias, Dora, por tanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Señoras y señores, el decreto número 640 del año 2004 instaura en el ámbito del Senado de la Nación se otorgue la mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, a emprendedores de la Argentina, sean ellas personas físicas o jurídicas, en reconocimiento a la labor de quienes se destaquen por su obra emprendedora, destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades. Por iniciativa de la Senadora Nacional, Sigrid Cunat, se hace entrega de la mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, a la doctora Dora Barrancos. Invitamos a la Senadora Nacional, Norma Durango, al Senador Alfredo Albenzo, por favor. Al Senador Nacional, Alfredo Albenzo, Senadora Nacional, Norma Durango, a acercarse. Gracias. 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 A continuación, invitamos a nuestra homenajeada a tomar la palabra. Vamos a cambiarle un poquito el esquema, perdón, señor locutor. La senadora Norma Durango y el senador Luenzo quieren también dar unas breves palabritas en este momento. Mientras Dora se recupera de tanta emoción. Solo improvisar algunas palabras. Quiero decirle que es un gusto, un honor, estar participando de este acto. También quiero decir que la senadora Cunat me ganó de mano. Porque Dora es nuestra, es pampeana. Y como bien dijo la senadora Cunat, es optimista. ¿Y saben por qué es optimista? Porque nació en La Pampa y nosotros tenemos el horizonte a la vista todo el tiempo. Y tener el horizonte a la vista no es solo una cuestión física, también es una cuestión psicológica. Y la verdad es que solo quiero decir, gracias Dora, porque ella ha sido una maestra, pero no una maestra solo para mí, para todas las mujeres en la Argentina, porque nos ha enseñado cómo defender con argumentos sólidos nuestros derechos. Por eso nosotros en La Pampa te queremos tanto. Por eso te valoramos tanto. Por eso quise hablar desde el corazón y no desde lo técnico. Muchas gracias Dora por tu aporte. Gracias. Muchas gracias senadora. Invitamos ahora a tomar la palabra al senador nacional, Alfredo Albenzo. Bueno, muchas gracias. Senadora La Pampa, senadora La Pampa es Patagonia. Es decir... No, no, no. Es decir, es patagónica, como nosotros. Yo quiero poner en valor esto, porque también nuestros horizontes son extraordinariamente inmensos. Bueno, en realidad es un placer, es un honor poder participar, y yo lo que creo que también dentro de todo este proceso de aprendizaje, donde los hombres estamos aprendiendo los golpes, yo creo que participar de un acto de esta naturaleza nos resulta más que gratificante, porque algo estamos aprendiendo a compartir, digamos, estos homenajes y estos reconocimientos en aquellos, como dije yo el otro día, somos machistas en recuperación, ¿no? Y esto forma parte de esa recuperación. Compartir esos valores, apoyarlos, pelearlos, defenderlos, más en una semana tan complicada como la que hemos tenido. Pero no hemos sido derrotados, hemos sido fortalecidos. Y la lucha y el triunfo lo ganamos en la conciencia de miles y miles de argentinos. Inclusive aquellos que estaban en contra de lo que pasó la semana anterior, de avanzar con una ley, con ampliación de derechos, hoy son también distintos, no son los mismos. Y creo que esa es la gran batalla que estamos dando. Y ejemplos, Dora, como el suyo, realmente, digamos, nos dan mucho más combustible para seguir trabajando y que no solamente es ampliación de derechos, no solamente esto que nosotros estamos peleando, sino tantas otras cosas para ser un poquitito más justos, más equilibrados, en una sociedad más humanizada. Las mujeres nos dan esa cuota. Digamos, es un paso más que hemos dado y ha sido extraordinario. Y entre, obviamente, entre quienes han sido protagonistas, ha sido usted fundamentalmente. Por lo tanto, el agradecimiento es profundo e insisto, siento un gran orgullo de poder participar de este acto. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Ahora sí escuchamos la palabra de nuestra homenajeada. Bueno, muy buenos días, mediodía, para todas, para todos, para todes. Muchísimas gracias, Sigrid. Muchísimas gracias, Norma. Muchísimas gracias al querido senador patagónico, que muestra cuán flojo de papeles se han puesto los patriarcas últimamente. Muchísimas gracias. Es una particular conmoción. Me siento muy diminuta con este premio. Y al mismo tiempo, es una sensación extraña. Hace poco tiempo estuve acá, en este mismo lugar, haciendo la exaltación de por qué necesitábamos la ley que iba a ser mucho más libre a las mujeres y, finalmente, para que el Estado reconociera el derecho a la sexualidad equivalente a todas las mujeres y, desde luego, como un derecho a todas las personas gestantes. Y digo que se extraña la circunstancia porque, luego de esta derrota, me ocurre que lo de siempre, siempre seré era de siempre. No soy un ser rumiante con las derrotas. ¡Puesa! 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 Valga la circunstancia histórica, eventual, casual, que nací en Jacinto Arauz y mi madre era de esas valdenses que las pampeanas y los pampeanos conocen muy bien. Es extraordinario este cometido protestante que tengo porque, por un lado, me la he pasado discutiendo con los preceptos religiosos y, por otro lado, no dejo de reconocer que hay un cauce moral calvinista de deber ser que creo que debo agradecer. Entonces, digo que el sortilegio de ser rumiante no sirve para nada y me lo he pasado también experimentando ese goce interno que me viene, vaya a saber de dónde, que es un estado que siempre he pensado, bueno, cuando me ilustré más, que es un principio espinociano por el cual yo siempre digo, lo digo para cualquier persona que esté en condición de sometimiento, pero sobre todo para las congéneres, la verdadera palabra no es empoderarnos, sino potenciarnos. Lo que necesitamos es potenciar la condición humana. Las reglas del poder son a menudo bastante abyectas y no ignoro que debemos tener poder. Pero es mucho más interesante para la condición humana el estado de potenciación, el estado de energía, el estado de apuesta a intereses que son fundamentales para la convivencia y, desde luego, para dignificar la propia vida. Yo me he prometido no hacer una larga locución, de ninguna manera, además, estoy toda traicionada por las conmociones, pero no puedo dejar de recordar a las diferentes, yo diría, a los diferentes cóncavos al Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras que dirigí algunos años y a toda esa extraordinaria leva de colegas, de compañeras feministas que pudimos, más que formar, permitir que nos formaran. A mi querida Facultad de Ciencias Sociales, en donde por años, efectivamente, estuve a cargo de una de las cátedras de Historia Latinoamericana. Aquí quiero nombrar especialmente a mi sucesora, Patricia Funes. Ellas inventaron una fórmula que es muy extraña y poco proletaria, para reconocerme. A todas las universidades en las que son enormes, es enorme el número de universidades en las que he podido hablar, dar cursos y hacer profecías sobre la igualdad. Por lo tanto, no voy a mencionarlas porque voy a quedar mal, pero sí, muy particularmente, a la Universidad Nacional de Quilmes porque he estado largos años vinculada y porque además, en este momento, dirijo la Cátedra de Género y Sexualidades. Y es muy honroso que esa universidad nos haya abierto las puertas para que, efectivamente, el horizonte de la democracia se amplíe recogiendo las posibilidades de hacer más dignas, sobre todo las vidas más recientemente advenidas como sujetos que son, efectivamente, las personas trans. Quiero abrazar a la gente que me acompaña en el CITA, que es nuestra pequeña organización de resistencia dentro de ciencia y técnica. Desde luego, soy miembro del CONICET y sigo insistiendo en combates, a veces muy frustrados, pero seguiré, insistiré hasta el último día en que me toque representar a las ciencias sociales y a las humanidades reconociendo el extraordinario compromiso de nuestras ciencias en todas las dimensiones de la vida social. No me voy a referir a cierto aparato locutivo que ha aparecido recientemente, queriendo distinguir a ciencias aplicadas de las ciencias ociosas. La verdad que eso no tiene asidero y simplemente no expresa ninguna genuina epistemología ni siquiera de los pasados más remotos del siglo XIX en que las ciencias parecían sólo impulsadas a efectividades tecnológicas. Quiero reconocer también a la Comisión Provincial de la Memoria, de la cual soy miembro reciente y estos días hemos tenido el amargor de presentar este informe tremendo acerca de cómo está la situación de las cárceles de las y los detenidos en este país en un retroceso inédito. De modo que hay un cauce tremendo para convocarlas, convocarlos, a trabajar fuertemente para que esa situación se revierta. Finalmente, no puedo dejar de evocar a mis queridas compañeras de incidencia transversal, que es el grupo de inscripción mía en las luchas que hemos tenido para la legalización del aborto. A mi familia, a mi adorada familia, ¿qué sería yo sin esta recuperación vital que se proyecta? A mi hija Ondina, a mi hija Virginia, a mi hija Laura, a mis nietos, cuyas representaciones están acá, en Facundo y en Martina. Ellos, ella, él, es promesa de toda renovación en nuestro país. A mis queridas sobrinas nietas que están acá especialmente, muchísimas gracias. Desde luego, una vez más, a la amplia, amplísima, avenida de amigas, de amigos que tengo. Imposible nombrarlas, nombrarlos, nombrarles, pero quiero que sepan que están en mi corazón. Que he llegado a vieja, pero sigo siendo insolente y no indolente. Que sigo pensando, sí, como se ha dicho, que, insisto, es notable en esta casa que nos frustró. Tengo simplemente tonos de amigabilidad consecuente para inspirarla en el futuro a que revierta sus posiciones. Y por último, a mi querido Eduardo, al señor Barrancos, como dice Sigrid. Hace más de 40 años que fundí los sentidos emotivos profundos con mi querido Eduardo. Fuimos al exilio juntos. Esto fue fundamental en la crianza de mis hijos. Fue fundamental en su extraordinario sentido, abusado sentido de saber, que había elegido como compañera a esta figura díscola que sabe entrañablemente, y con esto quisiera terminar, que siempre, siempre me he dicho a mí misma que suerte, que suerte, no nací para la servidumbre voluntaria. Muchas gracias. Aplausos. 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 Muchísimas gracias. A continuación, escucharemos a Luciano Farías y Nicolás Joanas, músicos de la provincia de Entre Ríos, que interpretarán los temas A Primera Vista y Cactus. Cuando no tenía nada, desee, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé, cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando lo cubrí, yo entendí, cuando me crecieron alas, pulé, cuando me llamó allá, fui, cuando me di cuenta, estaba ahí, cuando te encontré, me perdí, y cuando te vi, me enamoré. Aplausos. 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 Cuando llegó carta, la abrí, cuando ya se risqué y te baile, cuando el ojo brilla entendí, cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó allá fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí Y en cuanto te vi me enamoré Mara Zaya soy él Zaya, Zaya A Inga Oh, Mara Zaya soy él Zaya, Zaya A Inga Oh, Mara Zaya soy él Zaya, Zaya A Inga Oh, Mara Zaya soy él Zaya, Zaya Muchísimas gracias, muchísimas gracias Nos sentimos muy honrados de estar aquí, muchas gracias Un cactus suaviza mis emas con su piel Tienes cien años, solo florece una vez En tu nombre En tu nombre Y tiene un veneno más amargo que la hiel Con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre En tu nombre Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y los medanos serán tempanos en el vértigo de la eternidad Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad En tu nombre En tu nombre Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés Eh... Y los medanos serán tempanos en el vértigo de la eternidad Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad, de la soledad. En tu nombre, en tu nombre, y cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Es, es. Estaba convencida, pero luego de escucharla a Dora creo que volvemos a justificar esta apelación de que no le tengan miedo a la libertad de las mujeres. Muchas gracias. De este modo damos por finalizada esta jornada de reconocimiento a la doctora Dora Barrancos. Muchísimas gracias por participar, que tengan muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.